¡Suscríbete al canal! En uno de los magos más guapos y más elegantes de España, Juan Tamariz, y he visto un truco que ha hecho que yo creo que más o menos lo puede hacer como lo hace él, más o menos, es una idea, es una idea, ¿vale? Yo no soy muy cartomago, pero creo que más o menos como lo hace él lo puede hacer, ¿vale? Lo primero que hace él es demostrar que ninguna carta es repetida, ¿vale? Es decir, él las enseña, ¿vale? Y ninguna carta es repetida, ¿vale? Eso es lo que hace. Todas distintas, ¿correcto? Vale, eso es lo primero. Después coge a un espectador y le dice, coge la que más te llame la atención. ¡Qué diablo! Coge, coge. Sí, sí, por ejemplo, vale, por ejemplo, si coges esa, es que no has cogido la que más te llamaba la atención, porque mira, es esta, es esta, mira. La que más te llame. Ahora, ¿eh? Ahora bien he entendido. Libre, libremente el espectador coge una carta. Vale. Hasta ahí está claro, ¿no? Bien. Ahora, la memorizas y lo más importante, la enseñas a todo el mundo sin que yo la vea, es lo más importante. Pero todo el mundo, José, me hay que salirse a la calle ahora. ¿La ven ustedes? ¿La ven o no la ven? Vale, 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 vale. Perfecto. No quiero verla, ¿eh? No la veo. Ahora esto depende de quien lo diga. Métela por donde quieras. Métela ahí, que no se va a notar la diferencia. Entonces, perdida. Sí. Mucha gente se ríe, porque como saben que soy medio mago, él más o menos sabe por dónde puede estar. Para que veas que soy de los buenos, toma. Baraja un poquito, por favor. Vale, si puedo. Tú mezcla ahí. Inténtalo, José. Con esa habilidad que te caracteriza muy bien. ¡Oh! Muy bien, muy bien. ¿Cómo es esa? Esa es la carta boomerang, ¿ves? Ahí va, ahí vuelve. Muy bien. Vale, vale, vale. Vale, en estas condiciones yo no puedo saber qué carta es. Seguro. Vale. Pero tengo una predicción, ¿ah? Vale. Tengo aquí una predicción que me la he preparado de antes. ¿Vale? Vais a flipar, de verdad. Atención. Atención. El 10 de diamantes, ¿cómo habéis quedado? No lo he visto. ¿Habéis flipado o no lo habéis flipado? Eh... Bueno, sí. No, no lo he flipado mucho. No, no lo tengo que ir. Espera, espera, espera. O sea, ¿quiere decir que esa era la carta? Mira. Esa era la carta. No, es que yo... De tamaño sí, pero... No, como no he hecho esto muchas veces, yo me las marco para no equivocarme. Ah, vaya bien. El 10 de diamantes, no. No, correcto. Ah, vale, vale. Esta es la cara, ¿no? Ah, pues muy bien, muy bien. Vamos eliminando posibilidades. Muy bien, muy bien. Ah, no, vais a alucinar, vais a alucinar, mira. Sí. La reina de corazones. No. Bueno, esta no. ¿Y esta? No, no. No, tampoco. Tampoco, él también lo pone. Tampoco, tampoco. ¡Es maravilloso! Claro, ya lo han 50 ya, ¿no? Ya quedan menos. No, porque yo, por el fin de no equivocarme, yo he dicho, pues me preparo una que ponga que sí y ya sé cuál es. A ver. A la misma vez que yo le doy la vuelta a tú una nombra, va, ¿de qué carta era? El 4 de tréboles. El 5 de tréboles, señoras y señores. No, 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 tampoco. Con lo bien que íbamos, Marío. Bueno, escúchame, tréboles en plural, ¿qué más da? Es decir, si yo hago así, 4 y 4, 4 de tréboles, varios. Vale, pero no, no, no. No te ha gustado, ¿no? El número sí. ¿No te ha gustado? No. Estás arrancando el coche. No nos ha impresionado nada. Estaba casi conseguido. Sopla, sopla. Sin escupir. Mira. A ver. Chas, ahora sí. El 4 de tréboles. Muchas gracias. Al final ha salido, al final ha salido.